a ver de qué va esto este gastumber que onda boludo mira, fue bueno ese tradeo uuuh que pasó ahí, vuelo raro boludo ¡Lacktumber! tienen que aplicar el poder del lag me parece para esta pelea creo que era de los extremos gastumber qué onda Zabdir González cómo va ah esta no es la verdadera cuenta de gastumber bueno se cansó de pegarle especial devolvedores no sé si sea un demoníaca qué onda cuervo rojo cómo va y la idea era esa cuervos pero bueno el Ineo el viernes no pudo jugar o era el jueves bueno uno de esos días que se había armado esa pelea y no se pudo hacer la idea es volver a pactar una fecha para que se hagan esos duelos con Amane, Abel y Mr. Shama tremendo piletón mirá el ganchito con piña de débil a lo pastel bueno, jajaja que onda boludo encima que es un golpe de mierda que lo pega boludo no hay nada que ver ese Abajo C de Leona es muy violento, le gana un montón de golpes no, se aprovecha de esa tremenda Leona asesina doy duour ya y ными inventar ahí gastoomber nada que ver que onda bad boy, como va te tapan las gaviotas en este escenario no se puede ver nada se rescato con esa piña, si no le pegaba arriba mira mira, se levanta apretándose y le cabe, ahí está la técnica antisposición demoníaca, levantarse mallando botones a lo loco el stage de puerto madero, hasta se ve el puente de la mujer al fondo no le podía pegar el inbloqueado, le volvió cuando tremendo pileta el de Kenzu cuando se come una bola de arroz también es un movimiento inútil que onda Murdoch, como va acá era que, no, acá no pasaba, creo que se llenaba toda la vida no sé desde qué desde que Koff empezaban a aplicar esa está buena esa patada, Kyo a la barrida ahí, patada fuerte parado de Kyo no sé si era 2001, 2002, que se empezaba a llenar la vida así pero de forma extraña en el 2002 era, Fabio con el poder ese de Kenzu que la bola de arroz podés hacer un inbloqueable que bruta que tiró el loco que onda Frank, nada mejor que pasar a chusmear un rato y ver la leona de Saba Odinio ¿Qué es lo que se hace? ¡Vamos! 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 El inbloqueable sería eso, tirar la... la bola del poder y mandar... Marcar esa especial, digamos, se habilita una especie de imploqueable, alguno como de Atena, Heider, Takuma Lo hizo mal igual, pero creo que tampoco llegaba a castigar eso Tiene una rápida recuperación ¡Es buena! ¡Ah, boludo! Mirá que ojete, boludo, eh Fue una buena lectura de costume, verá El único problema fue que se quedó sin tiempo Cuando se atraganta con la bola de arroz, el Nao se quita vida solo de esto Está tirando un humo con Robert Y dentro de todo le está cabiendo un poco a posesión diabólica Bueno, todo el bloqueo en el aire Estaba muy cochino ese Chris ¡Vamos! 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 No se puede analizar también si el loco está forjado en el lago, ¿no? Mirá ese saltito con Keewa ahí Buena! ¿Qué haces Mario Ballestero? ¿Cómo va? El tema es cuando empiezan a repetir muchas jugadas La lectura se vuelve Muy obvia Y bueno, empieza a recibir castigos de todos lados Había quedado regalado Qué lindo gancho le pegó Muy 97 No, qué pasó boludo, me mandó un moco ahí Bueno, tampoco iba a llegar tan lejos Ya estaba exagerando el loco A la mierda No, ¿por qué no la siguió? Qué marmota el tipo, Dios mío Dos veces tuvo la chance Piensa que Jeremy es de goma Que llega, se sienta cuerpo Con las perlas Capaz que lo traicionó su propia técnica Laguera Traicionado por su propia jugada Qué onda Chal Martins ¿Cómo va? Y ahí veo que está de un brazuca conectado en ranking A igual Un tal maluco No sé quién es Pero me suena, no sé Un dos deuses para abreviar Es del 97 Y cuando se pone el maluco O así, cosas tipo Soy pava Es porque en realidad Es todo lo contrario Se tragó todas las patadas Encima había entrado por abajo No supo confirmar Puedo buscar el agarre Se comió un patadón en counter A ver el invento A ver el invento ahí Acá el loco dijo Bueno Si es tan fácil de ganar con Chris Yo también puedo A ver Tengo que tirar patadas en la cara A ver Tengo que tirar patadas en la cara No, es regaladísimo Genio Perry Mason Dice Ganándole a Yamagot Con ruleta Mira cómo lo buscó arriba Con ese golpe débil Aguante Aguante Natty Boom Boom No sé si voy a tener Conseguir peleas de Natty Boom Boom Bueno No Dio Qué desgarro boludo Cuando empieza a entrar todo ahí Te desesperás boludo El castigo El castigo lagueado Una leona violenta rápida La verdad que no sé Si va a ser el regreso De Perry Mason No La quiere hacer esa maldad Uy Me mirá como Está buscando Qué cool Estaba re violento Estaba buscando ese Ese castigo Esa entrada Esa super Boludo Dios mío Qué tipo morboso Dejó 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 Gracias.